En el monte Calván está una cruz, emblema y afrenta y dolor. Más yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo despece, la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, todo su sangre vertió, hermosura contempló sin plan. Pues en ella triunfante, a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel, a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.